Hola chicos, yo soy Mel Palai y futurista Sergio Palai Y bueno, le damos la bienvenida a esto que no es un curso Sino solo una serie de consejos De como poder sacarle Mayor cuba maica Por ejemplo, en esa perchita que podes hacer Cambiarle el aspecto Dame el clásico, el mio, el leñador Donde estoy, donde estoy Ahí esta, vos te pones ahí No me digas No me critiques a mi personaje, confirmas Para un poco, dale para atrás un poquito Otra cosa que tenemos En esa pantalla, que es importante ver ¿Mundo destacable? Por ahora no, mundo destacado, pero los ajustes Eso sabes para que te sirva y más ¿Para qué? Por ejemplo, para configurar el teclado, el mouse, el sonido, el video Yo le diría que no lo toquen Pero si en algún momento tienen algo que no está funcionando bien Pueden venir por acá Y estén modificados Y después tenemos la frutilla de la torta Que son los recursos globales Que se los vamos a explicar más adelante Entonces, volví que quiero mostrarles lo último Que es importante en esta pantalla ¿Viste ese numerito que está ahí abajo? Sí ¿Qué es eso? Ahí más La versión La versión ¿Y para qué es útil la versión? ¿Sabés? No Sobre todo porque cuando estamos jugando en modo colaborativo O varios conectados al mismo tiempo Está bueno que todos tengamos la versión La misma versión Porque si no puede haber que algunos se conectan y otros no Entonces Vamos a hacer así Vamos en un clic en jugar Ahí está Mirá, la versión educativa de Minecraft Tiene diferentes Tiene la biblioteca Que tiene lecciones Que están agrupadas por áreas Ciencias, matemáticas No me las saquen Pará un poquito Ciencias, matemáticas, informática, lengua Y un montón de cosas ¿Ah? Donde ustedes pueden ir Sobre todo viendo que Tomando ideas Tomando ideas de las cosas que hay ¿Qué más tenemos? Desafío de construcción mensual Eso está bueno para Aprender a construir cosas que son más pro ¿Viste? Yo que sé Hay vehículos Autopistas Edificios Casas Castillos Y un montón de cosas Se los dejamos para que lo exploren Los biomas es algo que se usa mucho en la escuela ¿Sabés por qué, Isma? ¿Por qué? Porque te permite reproducir selva Sabana Todo tipo de elementos Y esto que está acá Son mundos destacados Mundos que tienen mucho, mucho trabajo Y donde también pueden encontrar Pueden encontrar ideas Todo eso está disponible para unirse Pero nosotros hoy vamos a arrancar con un mundo nuevo Por las dudas que haya algún amigo Que sea la primera vez que se está uniendo a esto Entonces Vamos a ver cómo hacemos un mundo nuevo Bueno, ahí va Pará Vamos a crear un mundo nuevo ¿Está? Segundito Si uno hace click en nuevo ¿Qué pasa? Ahí es más Vamos a hacer un click Tiene la posibilidad de generar un terreno aleatorio ¿Sabés lo que quiere decir que sea aleatorio? ¿Qué puede haber en cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Es que en el terreno Algo parecido Que en el terreno Los árboles Los ríos La montaña Todo eso Pueden estar en cualquier lado ¿Está? Entonces Esa es una posibilidad Es mucho más divertido Pero también podemos crear uno nuevo desde plantilla ¿Sabés lo que es una plantilla? Es algo que ya viene armado Y que vos te podés basar en ella Para hacer tus construcciones Por ejemplo La clásica Vamos a bloquear O a esta Vamos a bloquear Cada cual Y le ponemos jugar Por ejemplo La minu ¿No podríamos ir a otra? Podríamos Pero no, ahora Ponerle jugar Y No, no para nada Y vamos a esperar entonces Para hacer este Para hacer nuestra primera construcción En el próximo video Le mostramos Lo básico En el nuevo mundo ¡Gracias! ¡Gracias!